Tan fiel, tan bonito, vale, pero bueno, vámonos con alguien que es una bella y unas bestias, así le dicen por ahí, no hablo de la colombiana y rica, hablo de Natalia Jiménez, la cantante española con la banda sinaloense MS. De Sergio Lizarraga. Pues sí, van a estar en colaboraciones, sí hemos estado viendo colaboraciones muy extrañas últimamente, cosas que quizás no nos habíamos imaginado, pero ellos están muy emocionados, ya lo postaron los dos en sus redes sociales y sí, aunque no han mostrado pedacito todavía, no importa porque muy pronto la podrán escuchar y yo siento que con el voz arrón de ella y con la música de la banda MS va a ser una gran fusión. Ahora, ¿a quién de los dos le conviene hacer el dueto con el otro? A Natalia. ¡Abrina! ¡Por su pollo! ¡Me vive Natalia! Ahora, Natalia le hizo un disco homenaje a Jenny Rivera, o sea, ella ha cantado con banda y su voz da para cantar con banda, pero la neta es que el talento que tiene no la ha hecho brillar últimamente, no ha pegado nada y a lo mejor con la banda MS logra colocarse otra vez en el lugar que llegó a tener porque la vieja talento y voz, mira, patear para arriba. Además, dice que si las cosas le siguen saliendo mal, va a regresar a la quinta estación del metro de Madrid a cantar y pedir dinero porque nomás no da una, mi Natalia, hermosa, bonita. Señorita, si no pega con esta, aunque sea un té, se engrudo para ver si pega con engrudo y así vamos a ver qué es lo que puede hacer, pero ya basta de duetos, de dudos, de fusiones, ya. Ah, tengan personalidad, originalidad. A mí lo que me gusta son los tríos.